desde hace ya dos años cuando empezó a aparecer el chat chiquití que empezó a hacer que los humanos estemos un poquito más cancheros o más cercanos con la inteligencia artificial porque cuando no hablaba de inteligencia artificial era como muy de nerds o de programadores o gente que estaba mucho en el mundo de la tecnología que es eso que hablan es como algo que queda que flota en el aire no entendíamos que era desde que la aparición de chat chiquití allá por noviembre del 2022 y todo ya bueno en mi caso por ejemplo yo quiero que hablo más con chat chiquití como mi señora lo utilizas de manera tan cotidiana en tu día a día que las personas empezamos a entender un poquito qué está sucediendo con esto el foro económico mundial lo viene diciendo hace varios años y todos por lo menos que estamos entre el mundo de la tecnología creemos fervientemente en esto de hecho la inteligencia artificial se va a convertir en la usina de mayor generación de empleo de la historia del mundo porque cuando la gente por ahí me pasa y muchas veces me preguntan horacio nos vamos a quedar sin trabajo veo que hay mucha inteligencia que está reemplazando tus trabajos y demás yo sólo voy a hacer la misma comparativa cuando cuando nuestros abuelos vivieron la revolución industrial y tuvieron que dejar ser que hay ruedas de carretas para hacer ruedas de auto o construir carreteras creo que nosotros hoy estamos viviendo esa transformación y principalmente del empleo a pasos gigantados que no estábamos acostumbrados y mucho más acelerados por pandemias cuando nos vamos a china como bien lo decías tú en el primer trimestre del año de este 2024 en china todo el empleo generado alrededor de inteligencia artificial hizo crecer la industria a una manera gigantesca casi 320 por ciento de crecimiento para la industria del empleo más de 15 4500 empresas se abrieron en tiempo récord 19 puestos oficios relacionados a inteligencia artificial que no existían ya fueron aprobados por el ministerio humano y de trabajo que existe en china digo esto va a llegar acá y cada vez estás mucho más fuerte pero lo interesante de esto que nos permite también la posibilidad de empezar a federalizar las oportunidades de trabajo antes como hacíamos todos dios están todos lados pretenden buenos aires son las grandes ciudades hoy esto te permite que cualquier persona de cualquier lugar del país pueda estar preparado formarse y trabajar para cualquier lugar del mundo ahora horacio quiero apuntar ahí porque hacía referencia a todos estos números que son realmente impactantes con la creación de empresas en tiempo récord pero claro no dice si se puede y después pensás bueno es china nos venimos acá nos venimos hacia hacia nuestro país y puntualizando esas nuevas profesiones creo que eran 19 o 20 nuevas profesiones que ya son un boom en china porque es lo que hoy se necesita con la inteligencia artificial y las nuevas empresas que pasa en la argentina porque hoy en algunos lugares sobre todo en el interior todavía está esa cabeza de mi hijo el doctor como el como el libro y se ve raro las nuevas profesiones y lo que nos abre al mundo entero sí absolutamente muy buen punto hace poquito me tocó dar una charla también en una ciudad de incorrientes y cuando terminó la charla se me acerca una mamá me dice me dejaste mucho más tranquilo con mi hijo quiere estudiar diseño y desarrollo de videojuegos y yo pensé que iba a perder el tiempo y ahora escucho que no que esto es el futuro yo creo que todavía quedan muchos muchos mitos en el principalmente el interior y te lo dice alguien que nació en el interior me parece que hay una gran oportunidad todavía de federalizar todas estas oportunidades de trabajo y empezar a verlo mucho más allá simplemente de los jóvenes el futuro también hace poquito salió una noticia una nota en los principales medios aquí en argentina que hablaban que las personas que tienen 50 años más son muy viejos para trabajar y ya quedan como obsoletos del trabajo y tiene que ver también cómo nos vamos empezando a preparar antiguamente nosotros simplemente estudiamos una carrera universitaria lo sumo si es un diplomado un posgrado y hasta ahí llegabas hoy el desafío de ser eternamente estudiantes y mucho más en el mundo tecnológico en el que estamos viviendo que lo que aprendiste hoy ya mañana no sirve ya que volver a aprender parece que eso nos hace también que tengamos una rapidez una inmediatez pero focalizada en la educación pero que antes educarte era ir a una universidad de una escuela hoy te puedes educar accediendo a miles de cursos gratuitos no sé por ejemplo en cursera tiene que ver mucho más como yo me quiero mover y cómo quiero seguir estando atingente y moderno en un entorno laboral que va a sufrir muchísimos cambios a partir de ahora y por eso para aquel que quiere insertarse en ese mercado laboral que quiere dar esos primeros pasos adquiriendo esta herramienta de inteligencia artificial para empezar por ahí a abrir más ese campo laboral que le recomienda por dónde arrancar cómo dar esos primeros pasos sin importar la edad es muy excelente el punto hoy como decía anteriormente la federalización también de la educación de no tener que ir a una biblioteca como me tocó a mí para estudiar tu que una biblioteca agarró un libro y leerlo de hoy las personas con un teléfono con una computadora y con un acceso a internet casi ya lo encontrarse en cualquier lugar en un bar en un restaurante o la casa de un amigo en tu propia casa te permite acceder y hoy hay muchísimas desde la pandemia empezaron a aparecer muchísimos cursos libremente gratuito certificado incluso está por harvard por el maití digo que uno puede acceder que antes lo tenía que pagar hoy puede acceder yo creo que hoy tenemos que ser inquietos estar todo el tiempo tratando de averiguar investigar hay mucha gente en red también contando que cursos pueden ser atingentes a cada persona cada perfil entender si es que me gusta también que lo que más me entretiene antiguamente un abogado tienen que estudiar para ser abogado en laboral en penal hoy quizás va a tener que orientarse a ciberseguridad orientarse a cómo poner en marcos éticos a la inteligencia artificial que hoy hay muchísimo por trabajar en todo lo que está relacionado inteligencia artificial por eso según el foro económico mundial de acá el 2025 va a haber 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen estamos hablando acá a la vuelta de la esquina es realmente una creación de empleo que no existe mi hija tiene 10 años no tengo ni idea que va a trabajar el día de mañana y tiene que ver con cómo nos vamos preparando bueno hoy tienen la oportunidad de acceder con dos dedos y poder investigar y aprender pero es el gran desafío o me quedo en la silla sentado y me pasó por encima la revolución laboral o me voy arriba de la ola y me empiezo a anticipar y esto te va a permitir acceder a trabajo incluso mucho mejor pagos incluso trabajando para fuera del país chiquitito y quiero un consejo para esas familias que todavía no entienden o están recién empezando en esta revolución de ley y sus hijos tienen que irse estudiar hace hasta hace un 10 años a esta parte era ingeniero escribano abogado médico hoy las carreras en la argentina cuáles serían yo creo que tiene que ver yo creo que la gente tiene que entrar tratar de empezar a estudiar lo que quiere que su vocación porque muchas veces trabajamos para ver qué más generar plato y después termina siendo insatisfecho en tu vida me parece yo me empecé estudiando medicina después de estudiar recursos humanos yo tengo una empresa tecnología orientada del talento me llevó muchos años poder descubrir qué es lo que me apasionaba y qué es lo que me gustaba me parece que es un camino que tienen que ir haciendo ahora como las matemáticas eran claves para nosotros en nuestra educación hoy está todo relacionado a lo que es la inteligencia artificial y la tecnología eso es algo que tenemos que aprender a incorporarlo estudiamos lo que estudiamos hagamos lo que hagamos y en base a eso creo van a poder descubrir donde cada uno pueda aportar valor no sólo para sentirse útil en la sociedad sino también para un valor importante la sociedad en la que vivimos